Muchas gracias compañeros en nuestros estudios principales de HCH Televisión Digital a esta hora del día ubicados en la colonia Campo Cielo donde una humilde familia está velando el cuerpo sin vida del señor Cirilo Martínez de 78 años de edad en una humilde vivienda, en una cama debido a que esta familia no tiene como comprar un ataúd y mucho menos como trasladarlo hasta Curarén de donde él es originario Madre usted que es de él ahora fallecido Hermano, hermano ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Él murió de algo natural? Sí, de algo natural porque le pegó una con lentura y le pusieron por la pistán de ahí le pusieron que ya no tendría medicina entonces me lo subieron por acá Usted no tiene como comprar un ataúd ni mucho menos como llevarlo a su lugar de origen Sí, porque ellos se han pedido yo no puedo caminar Bueno, de igual forma aquí tenemos a su hija ¿Cuál es el sentir de ustedes en este momento? ¿Se sienten impotentes ya que ustedes no tienen cómo poderle dar un velorio digno a su padre? y mucho menos cómo llevarlo hasta su lugar de donde él es originario Sí, así es Yo necesito una ayuda para que me lo trasladen a mi lugar Curarén Macancí y Creva Necesito porque somos una gente pobre y solo yo he estado con él ¿Él qué es lo que tenía? Los riñones y la próstata Él murió a las 4 de la mañana y desde esa hora ustedes lo tienen en esa camita porque no han podido conseguir el ataúd Sí, sí, así es No me han podido nada ¿Se hay personas de buen corazón que deseen apoyarle? ¿A qué número se pueden comunicar con ustedes? A 94-52-96-33 Repita su número 94-52-96-33 ¿Cuánto le ha dicho a usted la persona que les menciona que los podría llevar? Este 4.000 lempiras ¿Eso es lo menos que le cobran? Sí, sí, eso es lo menos Bueno, de igual forma aquí nosotros observamos ¿Qué vecinos como han podido han conseguido la forma de preparar su cuerpo para que no se descomponga antes de que puedan conseguir el ataúd y llevarlo hasta Culmí? Pues nosotros andamos buscando a una persona tal vez que lo vengan a preparar porque como él murió a las 4 él no puede estar así porque él se puede descomponer pero no hallamos a nadie que nos vengan a preparar Bueno, este es el llamado de esta humilde familia quien tiene el cuerpo sin vida del señor Cirilo en este lugar es lamentable ellos no es porque no quieran llevárselo a su pueblo es porque no tienen como trasladarlo a este lugar ya que son 4.000 lempiras los que le cobran para poderlo trasladar allá y de igual forma no tienen los 4.000 lempiras ni tampoco ellos poseen el ataúd para colocar el cuerpo ya sin vida del señor si alguien de buen corazón desea contribuir con esta humilde familia ya hemos brindado el número que le hacemos el llamado nuevamente a su hija para que lo repita aquí ante la cámara de HCH y pues que se comuniquen con ella si tienen la voluntad de apoyarle repita su número 94, 52, 96, 33 compañeros con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital en cámaras Joseph Hernández